Sin mucho preámbulo, podemos decir que hemos avanzado grandemente. Hemos tenido muchas transformaciones en la zona de desarrollo. El crecimiento fue como el sueño de cada inversionista y de cada emprendedor. Mariel en realidad ofrece todas las condiciones como cualquier otra zona de desarrollo en el mundo. No tiene nada que envidiar a lo que se hace en otras partes del mundo. La zona sierra el año 2019 dentro del proyecto de actualización del modelo económico cubano con resultados satisfactores. A pesar de que semana a semana se recrudece el bloqueo y las medidas del gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestro país, nosotros seguimos estando optimistas en los resultados y seguimos aportando paulatinamente resultados a nuestra economía. Es una zona que ya ha alcanzado un capital extranjero comprometido en la zona en el orden de los 2.600 millones de dólares. Es una zona que tiene un potencial de creación de empleos para el país. Y estamos haciendo énfasis precisamente como es una zona en expansión que está demandando de la economía determinados bienes y servicios para su propio crecimiento y desarrollo. Estamos haciendo énfasis y potenciando e incentivando sus relaciones con la economía interna del país. En este año 2019 ya llegamos con 50 negocios aprobados y cerramos con tres negocios en las manos ya para evaluar con vistas a su aprobación. La zona ha venido cumpliendo los objetivos, están haciendo las inversiones que hay que hacer, se mantiene un riguroso control de todo el proceso inversionista, se van alcanzando esas metas y nosotros valoramos de positivo los resultados alcanzados en el 2019 y también crear las bases para mantener una dinámica de crecimiento hacia el 2020. Hay atributos también que se diseñaron particularmente para la zona especial. Un atributo de la zona, por ejemplo, es el sistema de ventanilla única. Su concepción obedece a considerar los reiterados reclamos y señalamientos de inversionistas extranjeros que tradicionalmente informaban que las negociaciones eran dilatadas, los trámites excesivamente demorados y considerando esa experiencia se hace un diseño que considere un punto único de entrada y salida de los documentos, que libere esencialmente al inversionista extranjero de la carga burocrática que normalmente pesa sobre ellos en el momento de internacionalizar una inversión, establecerla en un lugar distante del origen de su capital y ayudó a identificar cuáles trámites eran necesarios simplificar y en qué tiempo debíamos nosotros responder. Y también en buena medida el éxito que hemos logrado hasta hoy depende de ello. Y hay una articulación con el resto de la economía entera que se pone de manifiesto en el hecho de que muchas de estas empresas que hoy están operando en la zona se proveen de bienes y servicios que suministran las empresas de la economía. Y hemos aprobado que una parte de la liquidez en moneda libremente convertible con la que opera la zona pueda ir hacia lo interno de la economía. Para beneficio de ese proveedor nacional, una empresa estatal, empresa mixta, que pueda ser proveedor de una entidad de la zona de desarrollo mariel, pueda retener el 50% de la divisa que obtiene por la venta. Y con esa misma divisa puede mantener un flujo de reaprovisionamiento para que pueda tener una estabilidad en los suministros. Tenemos alianzas estratégicas de venta con Cimex y T-Redmi. El FD, que ya se vende al público, a la población, pintura en una forma rápida, más económica. Tenemos hoy en día, desde febrero a la fecha, más de 100 clientes. Hemos producido más de un millón de litros de pintura en ese tiempo. Y la segunda fase va a ser pintura tipo industrial, como la que se ha vendido vendiendo desde hace más de 27 años para moa níquel, corrosión, plataformas. Y eso viene en una segunda etapa. Para cierto tipo de productos utilizamos el carbonato de calcio de Cocro Peredo. Y hoy en día estamos trabajando con Empil y otras empresas para que nos den prototipos de tanquetas, de cubetas especiales para la pintura. Curiosamente, ayer nos trajeron las primeras muestras de tanquetas de estas empresas que les vamos a hacer las pruebas. Y si todo funciona bien, vamos a comprar decenas de miles de cubetas en vez de importarlas de México. Teconza está en dos fases. Por un lado, está terminando el proceso inversionista, donde estamos terminando las grandes naves, que es donde finalmente vamos a producir el sistema industrializado nuestro. Y por otro lado, estamos en esta nave de forma temporal, donde ya se nos permitió, mediante un permiso temporal, comenzar la producción. Otro de los objetos es producir todo lo que es carpintería de aluminio. Y en una tercera nave irá la producción de vidrio. Hemos estado, por ejemplo, comprando toda la estructura de acero laminado en caliente a la empresa Metunas. Y con la empresa Gometal, todo lo que es la panelería, lo que es la envolvente de las naves y cubiertas. Tenemos, ahora mismo, dos contratos fuera del Mariel, con una empresa mixta llamada Unebol. Y tenemos también contratos firmados de proyecto. Esperemos ejecutar las obras en este próximo año con la empresa Elfgas, de Santiago, de Cuba. Y con Miramar, que es la ampliación del Meliabana. Tenemos tres plataformas logísticas aquí en la zona, que administramos con buen desempeño. Siendo los clientes fundamentales, en el caso de la parte logística, los propios usuarios de la zona. En el caso de Unilever Inescore, en los cuales le administramos centros de distribución con un servicio integrador, desde el punto de vista de la gestión de su mercancía. En cuanto a la articulación con las empresas nacionales, proveedoras de materias primas, que nos dan, es decir, los suministros, entiéndase, los portales, Bravo, Venega, Proyectos de las Lomas. Son proveedores nuestros, con un volumen bastante significativo en cuanto al nivel de las materias primas. Y damos un servicio de elaboración de almuerzos y comida, en virtud de la necesidad de los clientes, y también de las meriendas que usan los constructores. Y se le distribuye hacia todos los puntos de la zona. Esta instalación genera como promedio 5 MW diario y consume solo el 20% de lo que genera. Es decir, se inyecta energía a la red nacional, al igual que en el centro de la elaboración. Tenemos dos líneas de producción para la primera etapa, para producir bañales desechables para bebés y protectores diarios. La capacidad total son 210 millones anual. Y nuestro objetivo es para brindar a los consumidores los productos hechos en Cuba, con alta calidad y bajo costo. Y además queremos contribuir con una pequeña parte de desarrollo económico en Cuba. Somos una empresa que estamos preparados para producir productos cárnicos. Identificamos que Cuba tiene cierto sector en la parte ganadera en la que nos podemos insertar. Comenzamos las negociaciones con ciertas ganaderas. Hay una que se llama Los Naranjos, hay una que se llama Flor y Fauna. Estamos apostando a que la gente que llega y que obtiene nuestros productos y los lleva a su mesa, tenga la certeza de que es un producto hecho con materia prima nacional. Yo creo que el crecimiento fue como el sueño de cada inversionista y de cada emprendedor. Porque hace dos años nosotros empezamos aquí con como 24 empleados, con como 60, 80 equipos. Y en este momento tenemos 130 empleados y tenemos más de 300 equipos trabajando en todo el país. Hemos crecido muchísimo en furgones, camiones, camiones refrigerados y en la área técnica de servicios técnicos. Ahí también hay un crecimiento que es impresionante. En realidad las instalaciones que construimos ya aquí en Mariel ya no bastan. No es suficiente grande. Realmente necesitamos construir o expandir un poquito. Y la idea es expandir aquí al fondo del parqueadero y conseguir una parte nueva para poder servir a los clientes. Esa es la inversión extranjera que necesitamos. Y por eso decimos que no se puede medir el impacto de la inversión extranjera solamente por el monto del capital invertido, sino por cómo se entrelaza con los diferentes actores económicos en la economía y cómo genera al país también ahorros en divisas por sustitución efectiva de importaciones y cómo genera ingresos en divisas por incremento y diversificación de nuestras exportaciones. Eso es aplicable tanto a la inversión extranjera dentro y fuera de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Música 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 Trabajamos muy estrechamente con el grupo BioCuba Pharma y se logró que se estableciera CIGB Mariel, que es una ampliación de lo que se viene haciendo en el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología. Música Estamos en la obra en construcción del complejo biotecnológico CIGB Mariel. Este centro en el futuro va a producir los productos de la biotecnología novedosos que hoy se están desarrollando en el CIGB. Esto viene a ser una ampliación del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología con alto estándar, con la posibilidad de poder entrar en mercados del primer mundo. O sea, es lo que estamos construyendo. Va a contar con áreas de control de la calidad y aseguramiento, un área de investigación-desarrollo, dos plantas de producción, una de ingredientes farmacéuticos activos de 600 litros de capacidad y una planta de formulación y llenado de 12.000 bulbos por hora. Esto es una torrefactora, quiero decirle, 100% cubana, con tecnología de punta, la última tecnología que está entrando al país, con una capacidad productiva de 1.200 kilogramos por hora. Eso da, en una jornada de 8 horas, 9.6 toneladas de café tostado y molido. Tenemos prevista la puesta en marcha en el primer semestre del 2020. El suministro de materia prima para la producción de la torrefactora va a ser a través del Ministerio de la Agricultura, del Grupo Agroforestal de la Agricultura, que nos van a suministrar desde sus plantas en Santiago de Cuba y Guantánamo, un porciento importante de café. Vamos a producir aquí café de las marcas Cubita y Caracolillo, que son marcas propias de Sibio. Fue un paso, digamos, estratégico de seguir desarrollándose en el país y se dio la oportunidad en crear una nueva empresa mixta con Coralza para atender, digamos, el mercado cubano en tres categorías que son, digamos, importantes y prioritarias en el país. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el café tostado molido. Vamos a utilizar las marcas locales bajo licencia. Vamos a producir una línea de galletas, saladas y dulces y la línea de culinarios, como llamamos, que son los cuadritos y los sazonadores. Cuando estén, digamos, las tres líneas en funcionamiento en el próximo año, a mitad del próximo año, es de cerca de 200 empleados, prácticamente todos cubanos en el local, lo cual ya estamos empezando a contratar y ya iniciamos en gran parte la capacitación de ese personal cubano que ya está en este momento, digamos, algunos actuando en esa fase del proceso inversionista. La empresa Grupo Top Color S.A. de Capital Español se va a dedicar a la producción de pinturas tecnológicas que son indispensables en un país como el nuestro con altos niveles de corrosión, por salitre y demás. Esta es una línea decisiva también porque constituye una sustitución de importaciones directa en el sentido de que prácticamente todo lo que se ve hoy se utiliza en el país para este tipo de actividades se importa. Y debemos buscar una solución a partir de marzo, que es cuando debemos estar en operativo, al suministro, a la economía nacional de este tipo de productos, así como la exportación. Industria Art y G.C.A. se encuentra dentro del proceso inversionista. En esta primera etapa vamos a colocar dos líneas de producción. Una para producir pañales desechables para adultos y otra para producir pañales desechables para niños. La capacidad de producción en una jornada de 8 horas es de 5.000 bolsas. Dentro del propio modo de uso que tiene nuestro producto, las empresas de confecciones del país pueden implementar métodos muy innovadores de crear lo que es el soporte donde se colocará el producto. Este soporte lo puede hacer Puntex, las empresas textiles del país, con las cuales hemos tenido ya algunos contactos y están dispuestos. De hecho, pertenecemos al mismo grupo empresarial, al grupo empresarial de la industria ligera, y se están implementando todas las cuestiones organizativas para que dentro del encadenamiento productivo ellos suministren a la par de nuestros productos, estos productos también. Se ha querido combinar la inversión público-privada con el objetivo de multiplicar los esfuerzos que viene haciendo el país en el desarrollo de infraestructura y creación de condiciones para la atracción de inversiones, con un área que se le ha entregado a una empresa vietnamita de aproximadamente 160 hectáreas. Haber escogido a Vietnam para que fuera el precursor de este desarrollo en nuestra zona especial no es un hecho aislado. Después de siete meses en ejecución, hemos logrado liberar, con movimiento de tierra ya, un espacio de terreno de 20 hectáreas listo para brindarlo a nuestros clientes. Hasta finales de 2020 vamos a terminar la inversión de la infraestructura general con todos los servicios industriales, incluyendo agua potable, o sea, tratamiento de agua residual y todos los demás sistemas de viales, de iluminación, electricidad, etc., de toda esa zona A del parque. Hasta el momento hemos tenido un primer cliente que ha sido aprobado por el nivel del Consejo Ministro de la República de Cuba para establecerse dentro de la zona especial de desarrollo mariel y dentro del parque industrial de nosotros. Igualmente, trabajamos en la atracción de servicios que son vitales para el establecimiento de empresas que requieran de mayor valor adegado dentro de la zona especial. Me refiero a los servicios de correo, a la ampliación de los servicios de internet y red de banda ancha ya con la 4G implementada, a los servicios de consultoría y asesoría y se está trabajando en la captación de un negocio que prevea el tratamiento de los residuos sólidos desde su clasificación hasta la deposición final. La terminal de contenedores mariel próximamente entrará en su sexto año de operaciones. Es uno de los servicios pilares de la zona especial de desarrollo mariel. Fue el primer usuario en constituirse. A través de nuestros muelles se han movido las cargas principales para el desarrollo de las industrias que hoy se levantan en la zona, ya las que están en operaciones y las que próximamente entrarán en operaciones. Los buques que operan el mariel son operados por navidades globales que conectan Cuba con la totalidad de los continentes, lo que facilita el incremento y el desarrollo de las exportaciones como se ha experimentado durante el último semestre donde las cargas de exportación han aumentado un 26%. Hay otras especialidades que también son importantes y han logrado avances significativos. La especialidad de seguridad y protección, la especialidad de bomberos, también tenemos presencia de la administración tributaria y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información que son autoridades importantes porque los datos que vamos proporcionando a ellos en breve permitirán hacer análisis de tendencias y medir el crecimiento de la zona especial de desarrollo mariel y su impacto en el Producto Interno Bruto del país. Terminamos también con un servicio que cuenta además con servicios de cafetería, de tienda para que los trabajadores empiecen a recibir los beneficios y además la población aledaña. Esta inversión que cuenta con financiamiento 100% del gobierno cubano a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente está enmarcada en primer lugar en el programa del fortalecimiento del Sistema Meteorológico Nacional con la inclusión de una nueva estación meteorológica en las áreas del mariel. Pero tiene una importancia además vital porque dentro de todo el programa de desarrollo de la zona especial de desarrollo mariel se concibió que estuviera una presencia de un área de investigaciones y servicios científico-técnicos especializados en las áreas del medioambiente en sentido general. Por eso aquí va a radicar no solamente la estación meteorológica sino va a haber un grupo de investigaciones que se van a estar trabajando 24 horas durante los 365 días del año vinculado a la vigilancia del tiempo y a las investigaciones que están relacionadas con algunos otros campos de investigaciones de la meteorología como la climatología, la contaminación atmosférica la meteorología marina los pronósticos numéricos del tiempo y este grupo va a poder brindar servicios especializados a la zona especial de desarrollo mariel pero también al municipio mariel y a la provincia de Artemisa pero también vinculado a otros servicios científico-técnicos de alta tecnología. La planta de residuales líquidos del mariel está enclavada en la zona industrial que se divide en varias zonas una zona alimenticia donde tenemos otra planta de tratamiento de aguas residuales otra en la zona logística y otra aquí en el parque industrial. Cada usuario, nosotros le exigimos aquí que tienen que cumplir con la norma de vestimiento de alcantarillado la norma 827 que trata lo que es el componente contaminante que trae el agua. Estamos considerando que el punto de vestimiento que es el más pequeño donde la carga contaminante es la menor incluso esta agua se puede reutilizar se puede servir para riego porque tiene una carga contaminante muy baja. Terminamos el año con un plan de ordenamiento territorial de todo el derrotero de la zona especial de los 465.4 kilómetros cuadrados. Terminamos también con, en adición, al plan de ordenamiento urbano del sector A que lo habíamos aprobado desde el año 2016 con el plan de ordenamiento territorial urbano del sector H y ya se avanza con el tipo de planificación física en los trabajos para la planificación urbana de los sectores G y B lo cual nos va a permitir continuar ampliando áreas en el desarrollo de las infraestructuras y por tanto listas para la captación de negocios. La DIC Mariel desarrolla las infraestructuras básicas y complementarias con 4 unidades básicas inversionistas la unidad básica inversionista de infraestructuras la unidad básica inversionista edificaciones la unidad básica inversionista de la zona de actividades logísticas y la unidad básica inversionista de obras portuarias. 2019 ha sido un año que se cumplen todos los objetivos físicos que estaban previstos estamos concluyendo un año donde entregamos alrededor de 108 hectáreas y estimamos concluir alrededor de 60 kilómetros carril lo cual asegura la estrategia solicitada por la oficina de la zona especial de desarrollo marial. La empresa constructora de montaje del marial inició sus operaciones ejecutando el vial de acceso principal a la zona A de la zona especial de desarrollo marial y el muelle de esta zona. Fue desarrollando además en los próximos años un grupo de infraestructuras basadas en el ferrocarril que enlazaba que enlazaba la zona especial con el ferrocarril nacional que tenía un grupo de infraestructura llamadas terminales de ferrocarril puente y apiaderos. además ha ejecutado además ha ejecutado al ritmo de 80 kilómetros de carril vial por año que lleva asociado un grupo de trabajos constructivos tanto de contene acera asfalto ha dejado urbanizadas más de 300 hectáreas de parcelas listas para poder ubicar inversionistas tanto mixtos como extranjeros como nacionales y además ha ejecutado el 100% de las empresas 100% de capital extranjero que usuarios que hoy ya están en operaciones en la zona. En el caso del puerto la unidad básica inversionista de obras portuarias en estos momentos atiende la continuidad del dragado de la bahía para garantizar el acceso a través del canal de entrada del buque Neo-Panama con 366 metros de esloa así como garantizar dentro de las infraestructuras como el complementaria la entrega del comando de bomberos de la zona especial de desarrollo marino hoy contamos con más de 1300 máquinas ingenieras que elaboran de forma ininterrumpida a razón de dos turnos diarios y que han logrado ritmos de aproximadamente 200 hectáreas de urbanización por año además tenemos un soporte estructural o de materiales de la construcción y agregados como son que tenemos una planta productora de árido que es del grupo Heicon que está radicada en la propia zona tenemos una planta de asfalto que produce automatizada que produce el hormigón asfáltico caliente que se vierte en los viales de la zona y tenemos una planta de suelo para lograr bases adecuadas para esos pavimentos que ejecutamos en la zona En el caso específico del programa de la vivienda pretendemos cumplir las 52 viviendas planificadas e incrementar a 118 viviendas duplicar las capacidades a partir de la estrategia que ha llevado la dirección del país en esta actividad fundamental en el asentamiento de Quiebracha para el cual en esta primera etapa se concibieron cinco parcelas las cuales están en terminación en este momento así como las infraestructuras complementarias que aseguran los servicios en la misma En la zona ha sido el elemento fundamental que le ha traído el desarrollo al territorio Mariel en sentido general Hoy nosotros contamos con una terminal intermodal que nos da varios servicios de ferrocarril que este municipio carecía de ese servicio servicio de venta de pasaje en ómnibus y tren que también este territorio carecía de esos servicios pero además ha beneficiado también la situación económica de la familia marieleño a partir de la cantidad de habitantes marieleños que trabajan dentro de la zona y que económicamente han mejorado muchísimo y que han podido hacer una transformación en su vida social vivíamos en el campo vivíamos en el campo en apartados pero hay muchas fábricas que se están construyendo por el proyecto Mariel cerca de la torre factora vivíamos nosotros un local que hace falta para los mismos viales de las carreteras nuevas que están haciendo a mí me favoreció las casas de mi mamá y la de nosotros estaban en malas condiciones y esta casa está muy linda sin mucho preámbulo podemos decir que hemos avanzado grandemente en un año en muy poco tiempo se ha avanzado mucho y para el año que viene podemos tener mucho más perspectiva mira qué clase de comunidad tan grande con un consultorio médico de la familia con el médico y la enfermera en el mismo consultorio viviendo me parece que Mariel sí ha tenido transformación aquí en la salud ha tenido transformación en el pueblo como tal porque hoy tenemos en muchas casas teléfonos y hoy por hoy tenemos unas calles muy grandes bien lindas bien espaciosas con aceras hasta las calles hasta las casas y mira qué clase de comunidad tan buena tenemos aquí se llama por lo viejo yo siempre le decía de cuando yo estudiaba Puerto Escondido porque me daba pena decir que era por lo viejo y que ahora es por lo nuevo el próximo año y los años siguientes son años de consolidación de la implementación del programa de desarrollo y negocios que tiene su primera salida parcial hasta el año 2022 y van a ser años de mucha intensidad en el trabajo para mantener ese salto cualitativo que ha estado experimentando la zona en los dos últimos años siempre hay retos siempre hay hay dificultades pero siempre hemos visto el apoyo hemos tenido el apoyo de Jet Mariel en todos los asuntos entonces nosotros tenemos esa confianza y Mariel en realidad ofrece todas las condiciones como cualquier otra zona de desarrollo en el mundo no tiene nada que envidiar a lo que se hace en nuestra parte del mundo y yo creo vale la pena estar aquí vale la pena invertir aquí es una música vital yo que he visto tanto puedo hablar con propiedad entone la historia de mi gente y su sentir nunca un temporal pudo apagarnos el candil ni la pasión de vivir suelo a mi rey a la la vives la ama somos como el pentagram la cuba es una música vital y una se te la mañana